Así, así, salvo y para ti Amor mío, así pasen los años Te amaré, te amaré con siempre En esta vida y en la hora, te lo juro Baila, baila con Sara Vigurí Ay amor, te quiero con el corazón Te amaré por toda una vida No hay razón para negarte El cariño grande de mi corazón Para amarte mi amor Ay amor, te quiero con el corazón Te amaré por toda una vida No hay razón para negarte El cariño grande de mi corazón Para amarte mi amor Solo te pido bailar Y que la bendición nos quede Para unir las almas Juntar las miradas Por el bien de los dos Solo te pido bailar Y que la bendición nos quede Para unir las almas Juntar las miradas Por el bien de los dos Solo somos tú y yo Por la vida y por amor Queremos brindarte con la devoción Este pasito con su fin Solo somos tú y yo Por la vida y por amor Queremos brindarte con la devoción Este pasito con su fin Solos tú y yo Construiremos el amor eterno Que Dios nos regaló Para ser felices por siempre Amor mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, amor! Te quiero con el corazón Te amaré por toda una vida No hay razón para negarte El cariño grande de mi corazón Para amarte mi amor ¡Ay, amor! Te quiero con el corazón Te amaré por toda una vida No hay razón para negarte El cariño grande de mi corazón, para amarte mi amor Solo te pido bailar, y que la bendición nos quede Para unir las almas, juntar las miradas por el bien de los dos Solo te pido bailar, y que la bendición nos quede Para unir las almas, juntar las miradas por el bien de los dos Solo somos tu y yo, por la vida y por el amor Queremos gritar, te cumplan de emoción, este pasito con su ir Solo somos tu y yo, por la vida y por el amor Queremos gritar, te cumplan de emoción, este pasito con su ir Baila, baila, con el cinturón original, de Sara Vigolín Ha 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 Gracias por ver el video.